Iniciamos la marcha Salimos con el nivel cero Con AFA Que todo vaya bien El sonido ese que correspondía Este al señal Como vamos con AFA La baliza Te da señal aquí Perfecto ¿Este manipulador de la izquierda que corresponde? ¿Este? Este Velocidad precicada Está en la velocidad precicada Ahora mismo llevo el ADF desconectado y va inactiva Ah ¿Y el que tienes ahora en la mano izquierda? Regulador de tracción freno Hacia adelante tracción Hacia atrás freno Freno eléctrico Muy bien Cada vez que lo corres un punto hacia adelante Estás acelerando, ¿no? No Ahora mismo esta es la posición cero 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 De lo cual Para frenar Freno eléctrico Ajá Las rayitas que suben son marrones Esos son indicadores de potencia de frenado Exacto Ponen cero Y se pone tracción La diferencia es que Es esfuerzo de detracción Hay razón Muy bien Aquí tenemos una indicación de una catenaria que son 25.000 y 27.000 voltios, ¿no? Sí 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 La señal siguiente Pasará de nivel cero a nivel uno Cambiará de aquí el uno y aquí saldrá el ojito del nível uno Además lo haremos despacito, como ahora vamos con AFA, estamos frenando, con freno eléctrico y ahora la altura de la señal, que se ve en rojo, la nuestra está a la derecha, pues ahí es donde se ve en la transición. Anuncio de transición. La has pillado de lleno. Muy bien. Y ya estamos en RTMS nivel 1. Ahora, a ver, aquí pondré el ATF. Ah, 300. Ahora todo lo que hacía yo manual, lo hará él automático. Aquí el maquinista es un supervisor y ahora mismo, ¿no? Ah, sí. Ahora lo has dicho. La marca amarilla que aparece en el display, en el velocímetro. Ya te has apuesto, cuando se pone amarilla es que te va a hacer una curva de frenado. Eso hubiera sido una curva de frenado a cero. Ahora te vas marcando las velocidades máximas en cada sitio. Esa es la velocidad objetivo, no la que vais buscando, ¿no? Aquí, como puedes ver, túneles, puentes y todas las indicaciones que te vayan bajando. Ahí tienes las pendientes, ¿no? Todavía, ¿no? El perfil, ¿no? Las miles y el maquinista. Exactamente. O sea, esto te viene... Ya, bueno, ya todo esto para el maquinista ya... Todos los vientos son por aquí. Pero que está muy bien. Está bien. Como información, te viene al milímetro. Cualquier referencia que quieras coger, pues... La información es variable. Puedes cambiar la información que aparece en la pantalla. Ampliar el zoom, por ejemplo, ¿no? De recorrido del tramo o algo así, ¿no? Sí. Bueno, te da... Cambias. Le pones a 32 kilómetros. Ajá. Para que te vayas marcando. 32... Ahí te quiere. Ahí te quiere poner... Ahí así para hoy. Sí, de hecho, vamos viendo cómo van bajando las señales, porque más se va aproximando en ruta. A 32 kilómetros bajan más... ...despacito, pues... Sí, claro. Tienen más espacio. Tienen más espacio. Tienen más bajado. El revivio de... 590... ...790... ...perde. O sea, te localizan puntualmente en cualquier momento. En cualquier momento. Bien. Que se apague. Por lo que sea. Cualquier cosa. No hablamos mutuo. Porque no... Sí, sí. No procede. Muy bien. Este es el teléfono para hablar con el puesto de mando. Este es el número de tren. Este es el número de tren. Este es el número de tren. Para llamar al puesto de mando. Con este. Lo que quería. Perfecto. Lo que está. Ya. ¿Ves? Convertidor de detracción. Todo cerrado. Los disyuntores de techo. Cerrado. El disyuntor... ...de la red. Cerrado. Y el pantógrafo... ...el de cola... ...subido. Muy bien. Aquí vamos a esto. Para hacer la prueba de freno. No. Precisamente para la prueba de freno. O sea. Antes de partir. Compruebas aquí, ¿no? También... ...aquí es donde tengas que toda la aldea del tren. Derrita. Y aquí... ...que sale. ¿No? Llevamos esta aldea. Nada más. Lámara, la lombra de detención... ...a la aldea. Muy bien. Es el AFA y va inactivo. Hasta ahora... ...irá inactivo hasta la entrada de la concha. Entonces lo veniremos con AFA. Nivel cero con AFA. Y este disco de velocidad es el que va con el AFA vinculado, ¿no? Te da analógico frente al digital. Exacto. Y aquí para reconocer la avería. O sea, como vamos a velocidad mayor que cero... ...se... ...claro. Y te da la solución. Ese aviso que hemos oído ahora, ¿de qué correspondía? Pobre muerto. Pobre muerto. Se acaba de activar el freno eléctrico, que se indica en las barras de arriba. Exacto. Y las barras de abajo, las azules, son el freno... Ahora no es el freno. Sí, nada más. O sea, de aire. Cuando frenas se pone azules también. Sí, 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 sí. Ahí vamos viendo cómo continuamente tracción y freno se van alternando. En esas barras. Ahí vamos en neutro. Estamos encima de la neutra. Ya está bien. Estamos encima de la neutra. Y hemos recuperado de nuevo la tensión. Y hemos recuperado de nuevo la tensión. La marca donde tenemos que parar. Cuando vienes con una rama. La marca donde tenemos que parar. Cuando vienes con una rama. Ahí está. Ahí está. En la señal que vien y ya lanzó. Aquí tengo que reconocer. Y como se queda frenado. Con esto se le va el freno. Y ya voy con el fondo. Nivel cero. Un poco. Con nada. Y ahora ya vamos conduciendo de verdad. Y ahora vamos manualmente conduciendo. Algo manualmente pero hasta cierto punto. El ATF no se lo he quitado. Como puedes ver. Aquí te señala. Te señala la velocidad máxima que se puede ir. En estas condiciones son 200 kilómetros por hora. Y se iría con la señalización lateral. Y todo el rato es alzalando la visita, exacto. Bueno, llegamos adelantados, como tiene que ser. Esto es lo que tengo que hacer, darle al rebase. Si no le doy al rebase, me hubiera dado una parada. Y ahora nos pararán aquí la señal de entrada. Esto es una hora de viña. Ya llega menos ruido. ¿Qué pasa? Yo es el que ha hecho todos estos pititos, me cago en Dios. Se los hubiera puesto yo en el cabetero de su cama. Cada vez que me suena a mí, que le sonara es por la noche. Ahí va, otro patito. Ahí va, la mano en el cabetero. Aquí está listo. Ya está listo. Ya está listo. ¡Vamos! Dicen que cuando vas de cara a una señal Y ya estamos parando el tren Delante del bretel de la noche Puertas, no has visto como se quitan puertas, ¿no? Si le estoy por este lado, veis Y aquí, apretándote rápidamente se hace Entonces, freno El estacionamiento Esto lo guardaremos en su sitio Y listo el tren